Amores habré tenido y ninguno como tú ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Tambor de gaita! ¡Hombre! ¡Upa! ¡El hijo del tambor! ¡Está de fiesta! ¡Como no! ¡Upa! ¡Ey! ¡Anda! Amores habré tenido y ninguno como tú Amores habré tenido y ninguno como tú Si tú eres mi preferida y me diste tu virtud Si tú eres mi preferida bajo un lindo cielo azul ¡Way! ¡Así es! ¡Así es mi amigo! De toditas las mujeres Tú eres la que yo más quiero De toditas las mujeres Tú eres la que yo más quiero Yo a ti te entregué mi vida Todito mi amor sincero Yo a ti te entregué mi vida Todito mi amor sincero ¡Cumbia, Colombia! ¡Lleva a él! ¡Con Gerardo Varela! ¡Ay! ¡Upa! ¡Anda! ¡Lleva a él! ¡Tambor! ¡Nos vamos pa' Majahual! Pero de las cosas lindas Dicen que lo bueno no dura Pero de las cosas lindas Dicen que lo bueno no dura De mar echó para otra tierra Y que de copia más dura De mar echó para otra tierra Y que de copia más dura Lloran, lloran mis tambores Con un amor que se fue Yo me quedé en la parranda El hico y la mujer Lloran, lloran mis tambores Con un amor que se fue Yo me quedé en la parranda El hico y la mujer ¡Ay! ¡Que llora, llora! ¡Llanto y tambores! Con un amor que se fue ¡Ay! 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 ¡Ay Llora, llora mis amores De brindarles mis amores Llora, llora mis amores Aunque te haya sido aquí en San Amores Llora, llora mis amores Llora, llora mis amores Llora, llora mis amores Llora, llora mis amores Como no Gracias por ver el video.